Did you check on me? Now did you look for me? I walked in Y es el amanecer Pero hay cosas bonitas a agradecer Lleva por dentro pero no paren todo Quiero correr y alejarme de todo Solo quiero luz Que mi paz mental no sea un tabú El que se fue que se vaya Y lo bendiga me sea Solo necesito ver Solo necesito ver